de la semana. Facebook punto com barra en su punto. Hermanos bendiciones, iniciamos ya la reunión de los chones y bueno esta hora decirles a todos ustedes que Dios les bendiga bendiciones y bueno pues esta hora vamos a iniciar como siempre orando ahí donde estamos vamos a decirle padre amado padre bendito del cielo nos acercamos a ti en el nombre de Jesú agradecido señor por todas las cosas que tú haces con nosotros agradecidos eternos porque cada día tus misericordias señor se renuevan agradecidos padre bendito del cielo por todo lo que haces con cada uno de nosotros bienvenido eres precioso amado espíritu usando este lugar a cada uno de mis hermanos a todos los que estén escuchando te pedimos señor que en este tiempo tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de nosotros y nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder ayúdanos padre amado ayúdanos padre eterno enséñanos señor a guardar tu palabra hacer tu voluntad con tu poder que esta noche señor hablemos de tu palabra de las cosas que a ti te agradan papá que no hablemos de lo nuestro sino hablemos de lo tuyo gracias padre amado gracias padre celestial porque todo lo que tenemos en este tiempo señores gracias a ti bienvenido eres precioso amado espíritu santo a este lugar y atamos a todo demonio inmundo toda potestad demoníaca todo gobernador de las tenieras toda fuerza de maldad que ata nuestras vidas suelta ahora mismo en el nombre de jesua se va al abismo en el nombre de jesua sueltas ahora mismo en el nombre de jesua sueltas ahora mismo en el nombre de jesua y te vas al abismo no tienes lugar no tienes arte no tienes parte en nuestra vida gracias eterno dios gracias padre bendito y en el nombre de jesua iniciamos la reunión contigo le decimos amén amén y amén bueno pues en esta noche iniciamos esta reunión como siempre agradecidos con dios con el eterno por todo lo que está haciendo en nuestras vidas y recordando pues que tiene cuidado de nosotros el día de ayer veíamos algo muy pero muy importante decíamos pues regocíjate regocíjate o casa de israel regocíjate porque porque pues ha llegado el día de tu salvación ha llegado pues el tiempo en el que el eterno va a hacer las cosas con cada uno de nosotros y entendiendo eso pues tenemos que hacer algo muy importante pues a agradar al eterno agradar a dios porque pues él es él es bueno y su misericordia es para siempre así que estamos en este tiempo haciendo todo lo que el eterno nos está mandando y bueno pues vamos a seguir viendo todo lo que pues el eterno tiene para cada uno de nosotros recordemos lo siguiente recordemos que este es un tiempo un tiempo precioso para pues obedecer al eterno obedecer al padre y para poder hacer toda su voluntad porque pues en este tiempo cada uno de nosotros está listo para pues hacer la voluntad del eterno siendo que este suba día 13 estamos pues ya muy 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 cerca ya a días nada más de esto que es importante y pues necesitamos necesitamos volver al padre necesitamos volver hacia el eterno que pues seamos ese pueblo fiel y victorioso que va a ser la voluntad del eterno así que estamos en eso estamos en todo este asunto y pues seguro usted que el eterno tiene muchas cosas para nosotros pero bueno en este tiempo cada uno de nosotros pues va a seguir buscando buscando pues las cosas del eterno buscando todo lo que el eterno quiere que hagamos estamos en ese tiempo preparándonos para las fiestas así que esté aquí guiándonos poniendo en nuestro corazón en nuestra mente en nuestro espíritu sus palabras de vida y que sean esas mismas palabras las que las que vayan a ser transmitidas y que pues llegue a todos los corazones a todos los espíritus que están dispuestos a recibir esta palabra todos aquellos que de verdad pues estamos buscando alimentarnos más de su palabra más allá de aprender más allá de conocer pues de verdad queremos recibir esta palabra pues como esa y como ese manantial de agua de vida que de verdad pues cuando uno está sediento cuando uno está cansado fatigado pues lo mejor es encontrarse un poco de agua y eso es lo que el eterno tiene para nosotros no solamente un poco de agua sino esa agua que puede saciar todo nuestro ser que puede saciar nuestro espíritu que puede aliviar pues este cansancio y eso es lo importante entender del eterno sus palabras cada una de las cosas que él nos ha dejado escritas pues hacen eso con nuestro espíritu algo muy especial muy importante entender que pues esta misma palabra de esta misma tora es lo que nos da vida y es algo pues que el eterno tiene preparado para cada uno de nosotros él sabe las cosas que nos va diciendo sabe porque nos da pues cada cada mensaje cada palabra es pues la muestra de amor que tiene el eterno para nosotros es la forma en la que él pues nos va diciendo nos va recordando pues cuánto cuánto le importamos es algo pues un privilegio un regalo del eterno que pues nos va diciendo cada una de sus promesas nos va recordando cada una de sus palabras de sus instrucciones las cosas que están escritas en la tora porque él quiere que nosotros pues podamos disfrutar de su presencia podamos aprender cada día cada instante a cada minuto a vivir junto con él y eso es lo importante eso es lo especial esto se trata de una de una relación no es una religión no es una una comunidad no es una sociedad no esto es una relación personal con el eterno y eso es lo que vamos practicando día tras día cada día queremos estar mucho pero mucho más cerca del eterno cada día queremos agradarle más y más olvidarnos de nosotros olvidar de de tal vez las cosas que necesitamos las cosas que queremos y enfocarnos pues mucho más en el eterno enfocarnos en conocerle a él no solamente en su bendición no solamente en tratar de recibir algo sino si nos si nosotros aprendemos a vivir junto con él si nosotros aprendemos a buscarle a él por encima de cualquier cosa pues todo lo demás no necesitamos buscarlo no necesitamos preocuparnos porque él se va a encargar de todo eso ya ni siquiera va a ser una preocupación para nosotros sino simplemente vamos a aprender a vivir confiados en el eterno vamos a aprender a vivir creyendo en su palabra creyendo en todo lo que nos dice pues y eso ya es suficiente no necesitamos nada más en esta vida sino vivir al lado de nuestro creador al lado de nuestro padre al lado de pues nuestro amado y él es el que nos está llamando él es el que nos está buscando habíamos visto el día de ayer pues algo muy importante que él está llamando a la casa de israel que él esté donde está despertando nuestros corazones está despertando nuestros espíritus para que volvamos y nos levantemos y ampliemos nuestras tiendas ampliemos nuestras casas ensanchemos todo este lugar este territorio para que nos preparemos para recibir a toda la casa de israel va a ser mucha pero mucha gente la que va a llegar a buscar con desesperación la palabra del eterno porque van a entender van a reconocer que pues habíamos sido dispersados por mucho tiempo habíamos sido alejados de nuestra verdadera ciudadanía que es ser parte del pueblo de israel que somos injertados en el olivo original gracias a lo que ha hecho yeshua él mismo ha venido a injertarnos y él mismo nos va a cubrir él mismo nos va a guardar nos va a proteger él nos va a cuidar él va a limpiar nos va a limpiar a nosotros que somos sus pámpanos para que llevemos más y más fruto y eso es lo que quiere el eterno de cada uno de nosotros eso es lo que él está buscando que nosotros dependamos de él que nosotros vivamos por él y que nos preparemos para este tiempo para este tiempo en el que pues va a despertar toda la casa de israel la casa de judá pues juntamente también con nosotros va a ser levantada y vamos a ser unidos vamos a ser un reino unificado nuevamente un reino en el que yeshua mismo nuestro padre mismo pues nos va a guiar él va a caminar junto con su pueblo eso es lo que siempre él ha anhelado es lo que siempre ha querido estar junto con nosotros y él nos dice nunca pero nunca más te vas a olvidar de mi Torah nunca más te vas a olvidar de mis palabras porque yo las voy a grabar en tu corazón yo voy a hacerte conocer que yo soy tu padre que yo soy tu Elohim y eso es lo que tenemos que entender en este tiempo él nos está llamando para ser parte de este pueblo para ser parte de esta gran nación y él quiere guiarnos a cada segundo no se trata pues de algo que vayamos a conquistar y conseguir y pues luego él se va a ir de vacaciones y va a volver después de un tiempo no él quiere estar con nosotros cada día cada instante cada paso que demos él quiere estar ahí y eso es lo que tenemos que entender ahora en este momento en este tiempo ya podemos hacerlo ya él quiere estar con nosotros entonces tenemos que aprender a tomar cada decisión a a elegir cada pensamiento a presentarlo todo delante del eterno que sea de verdad él el que nos guíe en todos estos pasos en todo este trayecto en todo este camino él ya conoce el camino él conoce esta senda de justicia esta senda de verdad y de santidad él la ha hecho él ha diseñado y él quiere llevarnos pues por este camino él quiere ser el que nos guíe en todo esto y nosotros pues necesitamos depender de él necesitamos creer en él para que de verdad le podamos entregar nuestras vidas nuestras mentes nuestros pensamientos y le podamos entregar pues prácticamente todo pero todo nuestro ser para poder así depender de él para poder así alcanzar el propósito que él tiene con cada uno de nosotros es algo maravilloso que de verdad sea el eterno el que nos está buscando que sea él el que nos está llamando y pues aún con todo lo desleales que habíamos sido con todo lo traidores que habíamos sido pues aún así él nos está diciendo que nos ama que nos está buscando que él nos va a limpiar que él nos va que él nos va a sanar todas esas heridas que él va a hacer que incluso nosotros pues nos olvidemos de la deshonra de la vergüenza que habíamos tenido y que habíamos arrastrado y él mismo nos va a recoger como a una esposa y eso es lo que tenemos que creer tenemos que alistarnos para que podamos ser esa esposa así que esté pues bien ataviada que esté bien vestida bien arreglada para poderle agradar a nuestro padre para poder agradarle a nuestro amado algo que constantemente vamos buscando día tras día minuto tras minuto pues tenemos que entender que eso es lo que debemos hacer agradarle a nuestro padre agradarle a nuestro creador y que de verdad con todo lo que hagamos con todo lo que pensemos y en todo momento podamos agradarle a él que en todo momento podamos agradarle y en eso estamos en estos días pues volviendo a la casa del padre volviendo a lo que el eterno quiere que hagamos porque pues este tiempo es un tiempo para de verdad volver volver hacia la palabra recordemos pues que pues nos estamos preparando nos estamos preparando bastante para poder pues estar listos para ese tiempo y pues estamos en un tiempo tan hermoso que es la vuelta de la casa de israel una vuelta preciosa en la que nosotros tenemos que estar pues muy muy listos por para todas las cosas que se nos están viniendo y pues parte de prepararnos es que veamos qué cosas están pues dentro de nosotros qué cosas pues todavía pues estamos teniendo y una cosa que pues hace tiempo veíamos pues es esto de que se le decía habrá cuando pues estaba saliendo de 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 la tierra de hubo pues había una orden que se les decía y se le decía lej lejá que es pues dejar la parentela y creo que pues este tiempo es precisamente eso lo que tenemos que hacer hacer un lejá que pues no es solamente salir sino tomar la decisión de nosotros pues de salir no de de hacer esas cosas de de volver hacia el eterno y pues parte de eso es pues que quitemos pues algunos asuntos que hemos estado teniendo que tenemos de nuestra vida muchas cosas que no nos están dejando avanzar y una de esas cosas pues que hemos estado hablando también esta temporada pues tiene que ver mucho con con nuestra forma de 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 hablar de decir las cosas y si nos vamos pues a santiago 3 eso es pues precisamente lo que nos va diciendo dice lo siguiente hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo mira también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere así también la lengua es un miembro pequeño pero se jasta de grandes cosas y aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al dios y padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid hijos así también ninguna fuente puede dar agua dulce agua salada y dulce quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactáis y mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacifica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz y bueno pues ahí nos está hablando muchas cosas acerca de algo que es tan importante en este tiempo que pues tenemos que ir cuidando y es la lengua pues cuando empezamos a ver esto pues de verdad nos damos cuenta que pues tenemos eso que en algún momento mostrábamos la shonjara que es importante que pues para esta temporada nosotros de verdad entendamos que pues esto tiene que ser pues ya una vez quitado de nuestra vida que es la shonjara pues es una lengua maliciosa y creo que todos absolutamente todos pues todavía estamos con esa lengua maliciosa por lo tanto pues ahora necesitamos cambiar nuestra manera de hablar cambiar nuestra manera de decir las cosas cambiar aún nuestra manera de pensar porque pues de hecho muchos de nosotros no estamos haciendo bien las cosas y esto es realmente grave necesitamos de verdad pedirle ayuda al espíritu santo que él nos ayude a domar esta lengua que de verdad pues como lo dice aquí pues es muy pero muy veneno es algo que puede matar a las personas en nuestra en nuestra lengua en nuestra boca en nuestras palabras está el poder de la vida y de de la muerte algo que necesitamos entender nosotros pues muy libremente muy desenfrenadamente pues decimos cualquier cosa decimos lo que sentimos lo que pensamos lo que queremos no nos importa pues lo que lo que vayamos a afectar cuánto podemos afectar a las demás personas cuánto podemos afectar incluso a nosotros mismos con esta lengua que pues vamos picando a otros a veces nos picamos a nosotros mismos pues si nos vamos envenenando y eso es lo que tenemos que entender primeramente cuando comienza este capítulo dice no muchos de ustedes se deben hacer maestros mis hermanos puesto que saben que nosotros seremos juzgados más severamente y esto es importante entender a veces pues queremos empezar a a enseñar y a dar y a decir cualquier cosa el ejemplo pero sin tener una vida en la que pues de verdad nosotros seamos guiados por el espíritu santo y esto no es pues por simplemente que uno no puede enseñar no puede decir cualquier cosa sino porque tenemos que entender que mientras más cosas aprendemos del eterno mientras más cosas él nos permite saber o incluso mientras más cosas nosotros buscamos conocer pues más cuentas vamos a dar mientras más aprendamos mientras más palabras recibamos de parte del eterno pues es mucha más responsabilidad no se trata pues de de querer conocer de querer saber todo y descubrir todas las cosas y entender el sentido de todas las cosas sino se trata de que de verdad le permitamos al espíritu santo que él nos guíe que él nos ayude porque es importante pues de toda palabra que nosotros digamos de toda palabra ya sea justa ya sea ociosa pues de todo eso vamos a dar cuentas y es algo importante algo que tomamos que tenemos que tomar muy en cuenta no se trata pues simplemente de decir las cosas por decir o simplemente pensar lo que tengamos que pensar por incluso de nuestra mente y de nuestros pensamientos también vamos a dar cuentas al eterno y si seguimos un poco en el versículo 2 dice porque que todos tropezamos de muchas maneras si alguno no tropieza en lo que dice es una persona madura y puede refrenar todo su cuerpo y esto es algo interesante algo muy importante si de verdad no podemos controlar nuestras palabras incluso más allá de lo que vayamos a decir no podemos controlar nuestros nuestros pensamientos lo que está allá adentro si simplemente empezamos a criticar ahí con nuestra mente con nuestros ojos o ya incluso muchas veces con nuestras palabras pues entonces no somos capaces de controlar nada en nuestro ser nada ni siquiera pues nuestro temperamento ni siquiera pues nuestra ni nuestras palabras no vamos a medir nada y eso es algo importante algo que nos dice pues el eterno si alguno puede controlar esto que dice puede entender si lo que va a decir pues va a lastimar a una persona o tal vez puede ofender a otra o tal vez a nosotros mismos entonces pues si uno es consciente de esas cosas uno de verdad te entiende cuánto poder tenemos en la lengua en la palabra pues entonces va a estar consciente va a entender pues cuánto puede afectar cuánto va a cuántas cosas cuánta cuánto daño puede causar con todo eso y por ese motivo pues no simplemente se lo va a tragar no se trata de que pues ya no lo digo y listo sino se trata de cambiar hasta dentro cambiar incluso esa forma de pensar ese es esos conceptos que tal vez tenemos incluso ahí allá dentro de nuestro pensamiento no se trata solamente de no decir las palabras y aguantarnos todos esos comentarios que tenemos sino se trata de que de verdad pueda sanar hasta hasta eso que hay en nuestra mente hasta eso que está pues ahí haciéndonos creer que pues tenemos la razón que pues tenemos que decirlo y que tenemos que ser sinceros y todas esas cosas sino es importante entender cuánto poder hay en las palabras cuánto podemos afectar así como pues nuestras palabras pueden acuchillar a las personas pues también las pueden sanar es algo importante por eso nos dicen en el versículo 3 si pones un freno en la boca del caballo para hacer que obedezca también controlamos todo el cuerpo y piensen en un barco a pesar de que es enorme y empujado por fuertes vientos aún el piloto lo puede guiar para donde quiera con tan solo un pequeño timón y es así nuestra boca es así nuestra lengua muchas veces estamos nosotros diciéndonos a nosotros mismos que no puedo que no voy a aprender que es y tantas cosas pues al final así es en esa dirección estamos guiando nos estamos guiando a nosotros mismos le estamos diciendo a nuestro cuerpo le estamos diciendo a nuestra mente a nuestro espíritu a nuestra alma pues que no puede cambiar que no puede creer que no que no va a ser transformada nunca y pues esa es la dirección ese es el rumbo que va a llevar todo nuestro ser y eso es lo que tenemos que entender por eso las palabras pues van a marcar gran gran diferencia si nosotros empezamos a repetir las palabras del eterno las palabras de vida que nos da él cuando nos dice pues que todo lo podemos hacer cuando que todo lo podemos hacer en cristo que nos fortalece en yeshua que nos fortalece pues entonces nuestro cuerpo va a tomar esa dirección nuestro todo nuestro rumbo va a ir hacia ahí si nosotros pues empezamos a decir que el eterno pues nos va a ayudar que él nos va a guiar que él nunca nos va a soltar que él nos va a llevar de la mano y empezamos a decir esas palabras empezamos a grabar todo eso en nuestra mente y en nuestro corazón entonces todo nuestro ser todo nuestro barco todo lo que nosotros somos pues va a ir en ese rumbo va a ir en esa dirección y eso es algo que tenemos que entender es importante el poder de la palabra es importante el poder de la lengua por eso es que tenemos que ser pues muy muy cuidadosos con lo que vayamos a decir con lo que vayamos a pensar porque si siempre estamos pensando pues en murmurar entonces obviamente lo que vaya a salir de nuestra boca va a ser murmuración no es cuestión simplemente de no decir las cosas sino automáticamente como como por impulso como por reflejo nuestra boca va a sacar eso si empezamos a llenar todo nuestra mente pues como si fuera una fuente si empezamos a llenar todo de agua sucia pues entonces por nuestra boca va a salir agua sucia y eso es lo que tenemos que que recordar a cada instante tenemos que pedirle al Espíritu Santo que no pues no sean nuestras palabras adornadas no sean nuestras palabras simplemente bonitas que suenen bonitas pero que estén ahí adentro pues todo podrido sino que de verdad cambie el agua que tenemos ahí adentro que cambie pues lo que hay dentro de nuestro corazón lo que hay dentro de nuestra mente eso que nosotros decimos que sean que sean esas mismas palabras de agua de vida que el Eterno nos da a nosotros que sea que fluya a través de nosotros pues esa misma vida esa misma bendición ese bien decir que que tiene el Eterno con nosotros pues que eso mismo pueda brotar de nuestra lengua es algo que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que sea él el que nos ayude que sea él el que vaya a domar nuestra lengua importante esa palabra pues que que indicas tomar yo creo que es pues la más importante porque pues muy claramente lo que decía era de que pues se han tomado bestias se han tomado todo y pues de hecho una de las cosas que que pues me ponía a pensar es de que nosotros pues tomamos muy en alto a muchas personas y pensamos que pues son de lo mejor que que han hecho muchas cosas aquí es que por ejemplo han hecho unas grandes conquistas han alcanzado algo han alcanzado pues muchas cosas que la mayoría de nosotros pues no no van a alcanzar a tener pero pues aquí la palabra del Eterno nos está diciendo pues que una persona que logra condominar la lengua pues es 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 una persona que de verdad pues vale la pena porque pues ha logrado hacer muchas cosas porque pues le llama un pequeño timón que que de verdad puede encendiar grandes fuegos y que puede hacer pues un mundo de maldad contaminar escuchen esto y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno que interesante ver este asunto que pues este tiempo nosotros deberíamos cambiar deberíamos puede ser diferentes porque pues de verdad nosotros no entendemos cuán grande incendio podemos hacer y esto pues es día a día y creo que esto es algo que es muy muy importante que en este tiempo nosotros pues tomamos en cuenta para no dejarnos gobernar por la lengua que pues realmente es terrible y cuando dice esto es un mundo de maldad nos está diciendo todo eso ahora porque pues es todo esto porque podemos ver que pues la lengua tiene eso es que una de las cosas que es muy importante que durante mucho tiempo quizás no hemos querido entender que ya decíamos algo nosotros no somos carnes somos espíritu en derecho lo decíamos porque pues él nos ha creado se imagina semejanza y pues él es en esencia el eterno es espíritu que significa esto pues que nosotros más allá de solamente poder hablar con la boca pues también tenemos algo en el espíritu tenemos pues algo muy importante cuando se había hecho toda la creación pues es el eterno quien no había hecho las cosas todo con su mano sino que pues había dado orden de que aparezcan y pues en alguna versión habíamos leído de que pues es de que han empezado a aparecer las cosas de lo invisible en todo caso pues esto es algo maravilloso que ha sucedido en la creación y cuando vemos ese asunto maravilloso en la creación nos damos cuenta que pues ahí toma como un papel muy importante la palabra y es que la palabra pues tiene un poder en el espíritu tiene un poder muy grande en el ambiente espiritual que quizás no lo entendemos y todos los humanos pues de alguna manera pues tenemos un poder muy muy tremendo en el hablar en lo que decimos que creo que la mayoría no tiene conciencia del gran poder que tiene en su lengua algo muy importante que entendamos cuánto poder hay en nuestra boca cuánto el eterno de verdad nos ha dado esa 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 potestad esa autoridad ese ese gran poder en nuestra en nuestro hablar en nuestro en lo que decimos y pues no entendemos cuánto afectamos si bien pues a veces decimos las cosas por decir pero no nos damos cuenta cuánto afecta esto en el mundo espiritual cuánto de verdad estamos moviendo cuántas cuántas maldiciones tal vez estamos diciendo cuántas cosas las estamos diciendo mal y es importante entender esto si vemos el libro de juan en el capítulo 1 pues comienza diciendo en el principio milta ya existía y esto es interesante porque usa la palabra en hebreo milta que significa pues la palabra la emanación la manifestación y dice milta ya existía y la palabra misma existía con elohim y elohim era la palabra misma y esto es interesante porque pues sabemos que nos está hablando de yeshua sabemos que era yeshua pues ese ese gran poder esa manifestación de lo que pues el eterno decía y se hacía no era pues simplemente que el eterno estaba dibujando y que bueno luego se ha puesto a imprimir todo lo que había hecho tampoco es que estaba agazando una varita mágica y que pues por simplemente girar y agitar su varita las cosas se hacían sino él tenía que decir las cosas y con este gran poder con este poder pues que es la que es la misma esencia de yeshua porque con se está se está hablando de él en esta parte pues con eso había sido creado con el poder de yeshua con él mismo habían sido creadas todas estas cosas él estaba con él y vemos en el versículo 2 dice este mismo estaba en el origen con elohim todo estaba en su mano y sin él ni siquiera existiría una cosa de las cosas que existen él en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no prevaleció y esto es importante entender pues cuán importante era yeshua cuánto poder hay en yeshua y es que cuando nosotros hablamos cuando nosotros decimos pues estamos usando ese mismo poder que nos ha dado el eterno esa misma facultad esa gran responsabilidad que nos ha dado el eterno y es algo que tenemos que entender nosotros pues muy a la ligera decimos cualquier cosa hacemos cualquier comentario por eso es importante entender que cuando el eterno nos habla de la shonjara en la torá pues nos dice que es pues como una como una enfermedad es como una lepra que esto va y cose y cose porque de nuestra boca está brotando maldiciones como si de verdad pues en nuestra casa si es que lo pusiéramos así de forma figurativa pues si alguien está empezando a botar agua sucia de su boca si alguien está diciendo cosas malas pues si es que estuviese saliendo más o menos como el agua de una cloaca pues obviamente todos saldrían corriendo por el olor por lo feo por la tipo de cosas que hay en esa agua sucia si es que nos imaginamos no más el hecho de que se tape un alguna de las cañerías y empieza pues a subir el olor y empieza a contaminarse todo pues sabemos muy bien que todos escapamos todos huimos es algo que incluso físicamente nos hace mal es el hecho de respirar esas ese tipo de olor el hecho de tomar algo así pues es algo muy pero muy dañino y no nos no nos damos cuenta cuánto afectamos pues con nuestra palabra es de la misma manera es como si estuviésemos pues contaminándonos de esa forma y lo peor es que cuando alguien nos empieza a hablar de esa forma pues en lugar de que nosotros nos hagamos a un lado y de que no nos queramos contaminar pues lo que hacemos es aumentar y en lugar de ser pues dos cañerías tapadas al final son en lugar de ser solamente una cañería perdón ahora son dos y luego son tres y se empieza a contaminar como una lepra como pues si tuviésemos varias fuentes de agua y si una fuente sucia empieza a contaminar las otras pues al final todas van a terminar estando sucias y eso es lo que hacemos con nuestras palabras eso es lo que hacemos con nuestra boca en las casas a veces entonces pues empieza a gritar uno y luego el siguiente y luego otro y luego otro y al final todos terminan enojados todos terminan contaminados y manchados e incendiados con con estas nuestras palabras y eso es lo que no entendemos es una gran responsabilidad lo que el eterno ha puesto en nosotros en cada uno de nosotros ese mismo poder que él del que él estaba haciendo uso en la creación cuando estaba creando los cielos y la tierra y estaba siendo visibles todas estas cosas y estaba pues haciendo una gran obra de arte pues ese gran poder nos lo ha dado a nosotros esa misma capacidad de hacer las cosas con nuestra palabra pero nosotros pues hacemos un mal uso de eso simplemente lo usamos para murmurar para criticar para hablar mal de las personas para insultar para menospreciar para alardear y hacemos pues todo tipo de cosas con nuestra boca en lugar de hablar bendición en lugar en lugar de hablar de hablar palabras de vida pues solamente estamos hablando palabras de maldición palabras de muerte que ya no aguanto que me quiero morir que no sirvo para nada está y empezamos a a tragarnos nosotros mismos es agua sucia y empezamos a contaminarnos de esa manera empezamos a incendiarnos nosotros mismos por eso nos dice en el versículo 6 de santiago 3 si la lengua es un fuego un mundo de perversidad la lengua está así puesta en nos en nuestros cuerpos y deshonra a todos los otros miembros incendiando todas nuestras vidas y y es incendiada por el mismo güey y don dice en el hebreo pues el el infierno lo que conocemos en el español y ese es el problema nuestra lengua puede conectarse nuestra lengua puede hacer una conexión directa con el infierno y pues desde ahí sacamos toda esa basura desde ahí sacamos todos esos esas malas palabras esa esas maldiciones y simplemente pues dejamos que fluya dejamos que fluya es como si quisiéramos lavar nuestra nuestra casa quisiéramos lavar nuestro patio con agua y en lugar de conectar al grifo de la cañería por donde viene el agua potable pues lo conectaremos al alcantarillado a la salida del alcantarillado y que creen que pasaría pues el patio nunca estaría limpio sino al contrario estaría cada vez más y más sucio porque el agua que está corriendo por ahí es agua agua sucia agua de alcantarillado y eso es lo que no nos damos cuenta cuando nosotros les seguimos le seguimos la corriente a esos pensamientos nos conectamos con esos malos pensamientos con quejándonos murmurando hablando mal juzgando y haciendo todas esas cosas pues lo que hacemos es conectarnos al infierno y de ahí salen todas esas cosas nosotros pues somos una fuente útil somos un instrumento útil para el enemigo pero de la misma manera también podemos hacer eso y conectarnos al eterno permitir que nuestra lengua sea guiada sea domada por el espíritu santo y que a través de nuestra boca a través de nuestra vida pues en lugar de coser aguas aguas servidas aguas sucia aguas contaminadas aguas de cloaca pues pueda fluir agua de vida agua que vaya a bendecir a las personas es algo muy importante tenemos que entender bien a qué tipo de pensamientos le estamos oyendo con qué tipo de agua estamos llenando nuestra vida con agua sucia con con pornografía con con mentira con orgullo con vanidad o la estamos llenando con la palabra el eterno le estamos llenando de paciencia le estamos llenando de benignidad de bendición de palabras de vida que es lo que el eterno tiene para nosotros eso es lo que nosotros tenemos que ver a dónde nos estamos conectando qué tipo de agua está nuestro a nuestra mente qué tipo de pensamientos son los que tenemos porque de esos pensamientos que guardamos en nuestra mente que tenemos en nuestro corazón pues de todas esas cosas habla nuestra habla nuestra boca de todas esas palabras pues es lo que es lo que fluye a través de nosotros por eso es importante que nosotros permitamos que es el espíritu santo el que vaya a llenarnos de sus palabras que vaya a llenarnos de toda esta agua de vida para que nosotros de la misma manera pues así como el eterno nos está limpiando con sus palabras de la misma manera podemos podamos limpiar también a nuestro prójimo con nuestras palabras y podamos bendecir a nuestro prójimo en lugar de maldecirlos definitivamente pues debemos bendecir a nuestro prójimo en lugar de maldecirlos y pues cuando vemos la palabra del eterno nos damos cuenta de una verdad muy interesante que va siendo parte de cada uno de nosotros la mayor parte de nosotros no es pues que todo el tiempo habla mal sino que mezclamos la bendición y pues la maldición de una misma boca santiago 3 10 lo dice pues perfectamente de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga y vemos que eso no es cierto pues que no hay fuente que pues saque de una misma de una misma agua dulce y amarga y pues nos damos cuenta que definitivamente nosotros y si hacemos esto si vamos haciendo este tipo de cosas pues sacamos muchas cosas nuestro el fruto no es un buen fruto pues dice puede acaso la higuera producir aceitunas o la vidigos no pues que pues hay algo que estábamos hablando no hace mucho estábamos hablando pues acerca de que acerca del fruto el fruto del espíritu el fruto y pues parte del fruto lo tenemos que ver pues precisamente en esto en que vemos el fruto vemos pues el fruto del espíritu en pues definitivamente pues en la boca en lo que está es que pues de dónde sale de dónde sale pues lo que hablamos por la boca pues yo quisiera que veamos esto porque hay mucha gente que realmente dice no yo no hablo mal yo estoy tranquilo no habla nada pero adentro pues hay una serie de cosas que podríamos decir que su lengua pues es un fuego un mundo de maldad que no se ha dado cuenta y todavía estamos con esta lengua maldecida esta la shonjara porque pues no estamos entendiendo lo que el eterno quiere hacer con nosotros y y cuando tenemos esa ese asunto que está muy adentro pues tenemos que permitir al eterno sacar todo eso por eso dice quien es sabio entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabio amans de nombre pero si tenéis escuchen bien celos amargos entonces pues hay ciertas cosas que hacen que de nosotros pues de nuestra boca salga salgan palabras que no van que será eso celos amargos será que nuestra vida pues hay celos amargos será que pues nuestra alma está en prisiones todavía de los celos porque pues los celos amargos son terribles recordemos lo siguiente pues una de las cosas que ocurría con saúl era que cuando le estaba buscando a david pues y y david le había perdonado dos veces la vida pues es saúl se encontraba en un pozo y bueno en un pozo sino pues en una cueva más bien y pues había entrado ahí es saúl y pues david le había perdonado la vida al salir de allí pues david le dice mire a mi señor yo le perdonado la vida y le habla y la verdad es que en ese momento en ese instante pues llora saúl llora termina llorando y puede decir quién como tu hijo mío y a mí me parece momentos pues muy interesantes porque en ese momento como que llora se podría decir que pues se ha arrepentido pero realmente no realmente no porque no pasa mucho y vuelve a buscarlo para matarlo entonces pues yo pienso que era algo muy complicado para david porque pues eran como lágrimas de cocodrilo no ya no un ratito estaba bien y el otro rato estaba mal pero de su misma boca salía algo como que bueno y de la misma boca salía algo como que malo muy muy malo que era lo que pasaba en el fondo pues le tenía celos le tenía celos amargos los celos amargos pueden hacer que de nuestra boca de verdad un rato podamos pues echar bendición y al rato podamos echar maldición será que pues eso está viendo nuestro corazón será que por eso todavía tenemos la shonjara y este tiempo es tiempo pues de cortar esas cosas de decirle a pues esa lengua maliciosa que pare pero pues para eso permitamos de examinar al eterno nuestro corazón hay celos amargos dentro de nuestra vida esa es una pregunta pues que debemos contestar algo de verdad muy muy importante muy interesante ver pues que si en realidad pues de nuestra boca van saliendo esto esto muchas veces mezclado a veces pensamos pues que no maldecimos porque no estamos haciendo nuestras en nuestros ritos y no estamos diciendo pues cosas malas sino lo que hacemos es decir las cosas a nuestra manera y ese es un gran problema porque ya estamos contaminando agarramos alguna parte de la tora alguna palabra del eterno pues y le damos nuestro propio significado le damos nuestra propia interpretación le damos pues nuestro propio sentido y en lugar de que sea el eterno el que guíe esas palabras pues es como si nosotros estuviésemos agarrando esa agua de vida que nos da el eterno y le estuviésemos metiendo en un balde de agua sucia y eso es lo que hacemos muchas veces en nuestras vidas pues cambiamos una pequeña cosita y al agua limpia a estas aguas de vida pues le echamos un poco de veneno le echamos unas cuantas gotitas de veneno pero ya estamos contaminando todo ya estamos ensuciando todo y eso es lo que sale de nuestra boca ese tipo de cosas a veces pues hacemos comentarios que pues con alguna cosita con alguna mala intención pues empezamos a alterar las cosas y de verdad pues empezamos a decir las cosas así de mezcladas así de alteradas por eso nos dice de la misma boca proceden bendición y maldición hermanos no es correcto que las cosas sean de esta manera acaso una fuente hecha agua dulce y agua amarga por una misma abertura hermanos puede un árbol de higos producir aceitunas o una vid higos tampoco el agua salada produce agua potable y esto es algo importante tenemos que aprender a depender del eterno que él sea el que ponga en nosotros esas palabras de vida y que él mismo nos ayude a dar esas palabras porque si es que pues nosotros empezamos a mezclar las cosas y nosotros empezamos a añadirle tal vez nuestro conocimiento y nuestra sabiduría y nuestras cosas pues aún así vamos a seguir ensuciando todas todas estas cosas todas estas palabras es algo que necesitamos reconocer a veces estamos contando algo pues alguna pequeña cosa tal vez no nos conviene entonces la omitimos o simplemente le aumentamos algo tal vez para que suene más interesante y de verdad empezamos empezamos a alterar las cosas empezamos a meterle sal al agua dulce empezamos a meterle vinagre al a esta agua para que se haga cada más cada vez más amarga y a veces pues esta palabra que llega a nosotros todo esto que nos da el eterno a veces llega a nosotros pues y nosotros con el con la amargura que hemos vivido tal vez con nuestro pasado al que no queremos denunciar tal vez con algún trauma que todavía tenemos ahí pues se va contaminando se va ensuciando y eso es lo que sale de nosotros es algo que de verdad necesitamos reconocer delante del eterno que todo en nosotros necesita ser cambiado todo en nosotros necesita ser rehecho necesitamos cambiar por completo para que pues ya no haya nada que contamine todo esto que el eterno nos está dando que de verdad entendamos que tenemos que cambiar por completo nuestra forma de pensar nuestra forma de vivir cualquier amargura cualquier raíz de amargura que haya en nosotros pues puede amargar cualquier agua cualquier mensaje cualquier palabra que nos vaya a decir el eterno pues nosotros la podemos recibir pues de una forma incluso hasta podemos pensar que está mal lo que dios nos está diciendo lo que el creador nos está enseñando porque dentro de nosotros pues hay una raíz de amargura porque eso es lo que está contaminando las cosas y es algo que necesitamos aprender cuando seguimos bueno un poco nos dice en el versículo 13 quien entre ustedes es sabio y entendido demuéstrelo con su buena manera de vivir con obras hechas en humildad que emanen de la sabiduría y esto es algo importante esto sólo va a venir del espíritu santo no es algo que nosotros pues podamos aparentar no es algo que nosotros podamos querer mostrar simplemente afuera porque si es si hacemos las cosas solamente por aparentar pues el eterno el eterno si puede ver todas esas cosas él incluso ve las intenciones de nuestro corazón y eso es algo que tal vez nosotros no le damos importancia tal vez simplemente decimos las cosas por decir por rellenar espacios por por no quedarnos callados pero el eterno sabe con qué corazón estamos diciendo las cosas y él es el que nos quiere ayudar cuando nos habla pues de su sabiduría él quiere enseñarnos a hacer las cosas él quiere que nuestra vida refleje esto que dice su palabra que que nosotros con nuestro fruto con el fruto del espíritu santo pues podamos reflejar podamos demostrar esta manera de vivir pero no según nosotros no según nuestro nuestro pensamiento no según nuestro criterio sino según lo que el eterno nos está diciendo y esta sabiduría pues no se trata de conocimiento no se trata de algo que viene pues aquí de la de la tierra algo mundano algo que se haya descubierto aquí si no es algo que proviene del eterno por eso pues habla de hacer referencia a la palabra jocomá que es la sabiduría que nos da el eterno la sabiduría que proviene de él una sabiduría que consiste en depender del eterno que consiste en que sea él el que nos guíe que sea él el que nos ayude así como nos va a ayudar a tener buenas obras pues él va a empezar por adentro va a empezar primero a cambiar nuestro pensamiento a cambiar nuestra forma de pensar a que cambie primero que sea limpio todo lo que hay adentro para que las aguas que se vayan a acumular en nuestro en nuestra mente en nuestro corazón pues se mantengan limpias y él nos va a ayudar él nos va a cambiar nuestra forma de pensar nuestra forma de hablar nuestra forma de mirar incluso todo eso va a ser limpio y pues de esa manera las las cosas que vayamos a hacer pues también van a ser puras van a ser puras delante del eterno no simplemente con apariencias no solamente tratando de fingir delante de todos sino entendiendo que todo lo que estamos haciendo todo lo que decimos e incluso todo lo que pensamos tiene que ser agradable para el eterno también te puesto tiene que ser agradable para el eterno y bueno pues parte de eso es pues que desde adentro desde muy adentro nosotros pues tengamos esa pues esa lengua que puede verdad este santa que sea una lengua conforme al corazón de dios y y una de las cositas que tenemos que tomar en cuenta pues de verdad es que hablamos nosotros del del interior de lo más profundo que tenemos cada uno de nosotros ese interior pues que que tiene muchas cosas tenemos que dejarle pues al espíritu santo que vaya a cambiar lamentablemente veces nos dejamos llevar pues muy rápidamente con la lengua y empezamos a hacer muchas cosas que pues nosotros no no deberíamos como es esto pues empezamos a tener pensamientos y malas cosas de hecho hablábamos hace un momento de los celos pero no es lo único las contiendas o de lo que hablamos también de los chistecitos pues no no hay chiste realmente realmente lo que nosotros estamos haciendo es sacando del corazón aquello que tenemos aquellas palabras que tenemos y y pues cuando sacamos eso de verdad pues nos estamos destapando entonces tendremos que nosotros de verdad en este tiempo volver hacia la palabra volver hacia el eterno y parte de volver a ser eterno es que nosotros entendamos entendamos completamente pues que debemos santificar la lengua y y pues no es solamente la lengua porque el tiempo de decir ok no yo me callo no más si no digo nada pero pues y adentro y para sus adentros seguir diciendo un montón de cosas entonces ahora más que nunca nosotros debemos hacer algo debemos estar conscientes de que pues nuestra lengua es un mundo de maldad entonces a tener mucho cuidado cuando empecemos a hablar y y no solamente de afuera sino también de adentro y hablar pero con todo conforme al eterno y pedirle el que de verdad nos vaya a cambiar muchas cosas porque porque recordemos que la palabra tiene poder ahora bien eso lo vemos pues en muchas partes y pues podemos ver que tal cual uno es tal cual lo cual uno dice más bien pues tal cual uno es así que necesitamos en este tiempo cuidar cuidar nuestra lengua pero que es muy muy importante si no cuidamos nuestra lengua corremos el riesgo de pues quedarnos para afuera por lo tanto pues ahora empecemos a ver que estamos diciendo que nuestras respuestas sean con gracias a sonado con sal que pues de verdad podamos hacer respuestas que sean de temerosos de dios mucho de lo que hablamos es mucho de lo que vemos leemos está nuestro alrededor pues eso es lo que hablamos por eso es tan importante que estemos con la palabra del eterno y que todo el tiempo estemos con después con la palabra de dios con la palabra del eterno para poder pues pensar en sus mandamientos nos dice meditaré consideraré tus estatutos no me olvidaré de tus palabras eso es una de las cosas que josué pues decía y creo que es aplicable a nosotros para no caer en esto de la shonjara ahora bien qué pasa si nosotros empezamos a caer en esto qué pasa si nosotros empezamos a tener pues esa lengua pues como la shonjara yo creo que pues ahí sí puede ser muy muy complicado y hay mucha gente que está en eso y no se ha dado cuenta algo de verdad que necesitamos tomar muy pero muy en cuenta que nuestras palabras pues tienen mucho poder hacemos mucho con lo que decimos hacemos pues más de lo que de lo que nos imaginamos nuestras palabras tienen gran gran poder en nosotros mismos en las demás personas y por eso es importante que nosotros nos llenemos de pues palabras de vida de las palabras que nos dice el eterno de las palabras que que él nos dice constantemente que él nos repite pues hay algo muy importante en el libro de salmos cuando nos cuando nos dice que vamos a comer en el libro de proferbios perdón cuando nos dice que vamos a comer del fruto de nuestras palabras y esto es importante entender lo todo lo que decimos todo lo que sale de nuestra boca pues es algo que nos va a afectar que va a afectar a las demás personas que nosotros mismos vamos a cosechar eso que estamos diciendo eso que estamos pensando es algo que afecta pues más más de lo que pensamos si pues nosotros constantemente estamos pensando en morirnos en no seguir aquí en no querer despertar en que nos pase un accidente pues de ese tipo de agua estamos llenando nuestro nuestro corazón nuestra mente y cuando llegue el momento de hablar pues nuestra nuestra misma forma de hablar va va a reflejar pues esto esto que es lo que hemos que estamos pensando esto que estamos viviendo esto que estamos acumulando dentro de nosotros pues sí y hasta nuestro mismo nuestro mismo comportamiento va a afectar va a mostrar eso y cuando nos toque hablar cuando nos toque decir algo pues va a sonar así va a sonar como como a muerte va a sonar como pues a que ya ya no hay ganas ni siquiera de hablar ni siquiera de decir las cosas porque de ese tipo de 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 fuego nos hemos llenado de ese tipo de de levadura nos estamos llenando y eso es lo que tenemos que que recordar eso es lo que tenemos que entender si de nosotros nos estamos llenando de las palabras del eterno de palabras de vida entonces nunca pues de nuestro de nuestra boca va a salir algo que que vaya a hacer de muerte si nosotros permitimos que es el espíritu santo el que nos llene de su palabra pues no vamos a estar hablando de cosas negativas no vamos a estar pensando ni siquiera en cosas negativas y es importante de verdad entender cuánto poder tenemos en la lengua si nosotros nos alimentamos vamos hablando palabras de vida vamos meditando en la tora y empezamos a repetir las palabras del eterno empezamos a repetir sus promesas empezamos a decir una y otra vez todo lo que el eterno nos va diciendo pues ese fruto vamos a comer esas palabras vamos a comer de eso nos vamos a alimentar de las promesas del eterno y eso mismo pues va a llenar nuestro corazón nuevamente eso es lo que tenemos que pues entender en todo momento en todo tiempo cuánto nos va nos afecta todo lo que decimos todas las cosas que salen de nuestra boca el poder que tiene cuánto afecta en la en la realidad cuánto afecta en el mundo espiritual por eso pues el eterno nos nos recuerda cómo es que él ha creado el universo con la palabra diciendo las cosas y de la misma manera pues nosotros estamos destruyendo esta creación con nuestras mismas palabras cuando empezamos a decir pues que esto no debería haber sido así que esto está mal que no me gusta que porque va a llover que porque hace sol que porque esto y al final pues empezamos a quejarnos de todo empezamos a quejarnos pues del calor empezamos a quejarnos del frío nos quejamos del viento nos quejamos de todo del clima y de y de todas las cosas y al final pues esta lengua de verdad está inflamando a toda la creación y es algo que necesitamos reconocer el eterno quiere cambiar esa parte quiere que nosotros de verdad pues le entreguemos nuestra boca que la pongamos en sus manos que nuestra lengua puede estar en sus manos y si tiene que ser domada pues así como 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 un caballo si tiene que estar amarrada y para que la controlemos pues entonces hay que hacerlo pero no dejemos no pero no nos sigamos llenando de de pues palabras de de muerte palabras de maldición sino que sea el eterno llenándonos de sus palabras que sea el ayudándonos a frenar esta lengua que sea el ayudándonos a guía a guiar nuestra vida a dirigir nuestra vida para que pues no nos vayamos metiendo en cualquier lugar para que no nos vayamos descaseando de cualquier por cualquier camino sino que sigamos por el camino del eterno que sigamos sus palabras que sigamos su camino y eso es importante a cada momento a cada instante que permitamos que sea el espíritu santo el que guía nuestras palabras e incluso el que vaya a guiar nuestros pensamientos creo que es muy importante y bueno como decías pues el salmo 34 pues dice muchas cosas sobre esto y algo que pues me parece muy muy interesante que pues nos dice pues si vamos viendo pues nos empieza a decir lo siguiente dice bendeciré a jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca pues esto es muy importante y bueno pues si nosotros ahora pues queremos y tener buenas cosas pues y ver bien las cosas pues hay una de las cosas que debemos hacer bendeciré a jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca no sé no es que pues cuando te vaya bien bendices a pues al eterno cuando te vaya mal pues no es que puedes decir o olvidarte de decir algo no dice que en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en jehová se gloriará mi alma lo irán los mansos y se alegrarán esto es bien interesante fíjense porque pues una de las cosas que nos está mandando el eterno en este tiempo esa que vende bendigamos al eterno en todo en todo tiempo que su alabanza este de continuo en nuestra boca continua es decir sin descanso todo el tiempo y además dice en jehová se gloriará mi alma pues hay almas que están cautivos y además que pues todavía no puedo salir pero pues si nosotros hacemos esto en jehová en el eterno en ya bueno pues hacer pues se va a gloriar nuestra alma y escuchen necesito lo irán los mansos y se alegrarán quienes van a heredar el reino de los cielos los mansos ser mansos y humildes de corazón porque ellos se heredarán el reino de los cielos entonces pues si tú eres manso lo oirán los mansos y se alegrarán engrandecerá jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre nos está llamando a que nosotros engrandezcamos el nombre de del eterno y exaltemos aún a su nombre busqué pues al eterno y él me oyó y me libró de todos mis temores pues nos está hablando de las cosas que tenemos que hacer buscar para que pues él nos oiga con la boca lo hacemos con la boca buscamos al eterno con la boca y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó jehová y lo libró de todas sus angustias te encuentras en angustias clama al eterno clama al eterno el ángel del eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende pues quién nos va a defender el ángel del ángel del ángel del eterno él pues aguarda acampa alrededor de cada uno de nosotros y dice lo siguiente gustar y ver que es bueno jehová dichoso el hombre que confía en él me da el eterno vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan al eterno no tendrán falta de ningún bien venir hijos oídme el temor de jehová os enseñaré escuchen esta pregunta quién es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño qué importante habrá alguien aquí que de verdad está deseando vida quién es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal y es el bien busca la paz y síguela los ojos del eterno están sobre los justos y atentos sus oídos al amor de ellos importante nos está diciendo aquí que guardemos nuestra lengua del mal nos está diciendo no tengan la shonjara no hablen pues cosas de engaño pues qué es eso muchas veces no entendemos porque mucha gente dice no yo no hablo mal yo hablo lo que es nomás pues el día de hoy hay tantas noticias hay tantas cosas que pues creemos de tal forma que pues ya nos hemos creído todo eso y no estamos hablando verdad estamos hablando engaño engaño palabras engañosas por eso nos dice apártate del mal y es el bien busca la paz y síguela y de verdad tenemos que hacer eso de verdad tenemos que pues buscar al eterno la pregunta es muy importante cuál de ustedes quiere vivir disfrutando de buenas cosas y eso es lo que tenemos que entender de verdad queremos algo bueno para nosotros de verdad queremos una una vida una vida buena no pues no hablando solamente de cosas materiales porque a veces pensamos que tener disfrutar de las buenas cosas pues es simplemente tener dinero o tener riqueza tener fama y ese tipo de cosas no se trata de eso sino pues pues lo bueno es tener esa paz del eterno ese pues una familia que de verdad con la que de verdad podamos compartir todo que se pueda compartir cada momento que no estemos pues preocupados por por lo que vaya a hacer en el futuro sino que de verdad pues podamos tener esa seguridad esa confianza en que el eterno pues ya tiene arreglado todo nuestro futuro ya él se va a encargar de todo y eso es pues algo bueno el hecho de poder vivir confiadamente con él todos los días estar seguros de que él está acompañándonos de que él está con nosotros pues es algo muy importante pero para eso nos dice guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños apártate del mal hace el bien busca el shalom y corre tras él y eso es lo que tenemos que hacer de verdad guardar nuestra lengua del mal porque muy fácilmente se conecta al mal muy fácilmente empezamos a mentir empezamos a criticar a murmurar a decir cualquier cosa hablar mal de las palabras y para eso nos dice pues algo en el principio cuando nos dice el primer versículo de este salmo yo bendeciré a don ayer en todo tiempo su alabanza estará siempre en mi boca y eso es algo que tenemos que entender tal vez es algo que no hacemos tal vez por mucho tiempo pues en lugar de tener alabanza hacia el eterno en nuestras bocas pues lo único que hacemos es tener quejas y tener reclamos y empezar a pues decir malas noticias y pues nos llenamos de cosas malas no estamos alabando al eterno no está todo el tiempo en nuestra boca esa alabanza y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo eso es lo que tenemos que recordar que de verdad pues es importante que nos llenemos de su palabra que nos llenemos de todas las palabras que él nos está diciendo algo pues que habíamos dicho hace un rato de proverbios 18 20 dice el vientre de una persona será lleno con los frutos de su boca con lo que sus labios producen él se saciará se saciará y eso es importante por eso es que si nosotros decimos constantemente pues hablamos que hay incluso les reclamamos al eterno y le decimos que no podemos que no hay no hay solución y todas estas cosas pues ese es el fruto que recibimos eso es lo que cosechamos eso es lo que estamos sembrando y eso es lo que tenemos que cambiar si empezamos a llenarnos de la palabra del eterno de alabanzas hacia él de glorificarle a él con nuestros labios con nuestra boca pues eso nos va a alimentar eso nos va a ese va a ser el fruto que vayamos a comer y eso es importante tenemos que cambiar nuestra mentalidad tenemos que cambiar nuestra forma de hablar nuestra forma de de decir las cosas pues a veces por más de que digamos algo bueno le damos un tono de de tal vez sarcasmo tal vez un tono de tristeza y empezamos a cambiar las cosas a cambiar las cosas y pues aún así estamos afectando estamos hablando pues de forma mala y eso es lo que tenemos que quitar de nuestros corazones es lo que tenemos que entregarle al eterno que de verdad él pueda llenar nuestra boca de alabanza él pueda enseñarnos a que las palabras que salgan de nuestra boca sean de continuo alabanzas hacia el eterno que aprendamos a darle gracias por lo que tenemos por lo que no tenemos por las cosas que vivimos por las cosas que pensamos porque él está con nosotros hay muchas cosas por las que de verdad tenemos que agradecer y eso es pues para que nosotros le alabemos al eterno constantemente en lugar de estar buscando todo el tiempo cosas malas malas noticias en lugar de estar buscando esores en las personas y todo ese tipo de cosas pues empecemos a cambiar lo que lo que ponemos a nuestra mente empecemos a cambiar la forma en la que decimos las cosas y eso es lo que el eterno nos está diciendo eso es lo que ahora nos está recordando que hagamos algo muy importante que de verdad podamos apartar nuestra 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 lengua del mal cuando que podamos quitar todo el engaño de nuestra boca que nos apartemos del mal y que busquemos el shalom que busquemos la paz que busquemos esa plenitud que solamente la vamos a encontrar en el eterno y cose tras él eso es lo que nos dice el eterno tenemos que seguirle a él tenemos que seguir sus pasos es algo muy importante que que cuidemos cada palabra que no digamos las cosas simplemente por decir que no digamos las cosas simplemente por instinto por reflejo sino que de verdad examinemos cada una de las cosas que están entrando a nuestra mente y de la misma manera cada una de las palabras que vayan a salir de nuestra boca necesitamos examinarlas para que todo lo que digamos pues sean palabras de bien y que no sean mentiras que no sean engaños sino que solamente salga de nuestra boca esas palabras de vida esas palabras que el eterno mismo nos va diciendo a nosotros cada día importantísimo hacer esto pues de verdad buscar las palabras pues de shalom como dice pues esto es bien importante y parte de eso pues es que nosotros hablemos de acuerdo a lo que la palabra del eterno tiene fíjense que una de las cosas que ha ido pasando en todo este tiempo es que nos hemos pues nos hemos quedado tanto pero tanto con con lo que pues está alrededor de nosotros que pues muy pocas veces reconocemos que viene por ejemplo siendo la lengua maligna pues no entendemos las cosas que debemos quitar pues dentro de nuestra vida de hecho hay muchas muchas cosas que nosotros pues tenemos una lengua maligna de y pues no nos damos cuenta está entre esas pues el hablar mal del prójimo el tener chisme pues está pues también dentro de eso el querer digamos algo malo para alguien el no creerle a dios y hablar pues cosas que no son verdad y pues una de las cosas interesantes por ejemplo en eso es que pues normalmente cuando nosotros vemos todo lo que para arrasar a nuestro alrededor pues somos buenos para decir pero esa es la realidad pero pues no entendemos que pues la realidad puede ser una pero pues aún hablar de eso pues no no esté bien sino hablar de la verdad y la verdad pues está por encima de la realidad entonces pues hay cosas que hasta este tiempo nosotros no entendemos que hacemos con nuestra boca si recordamos un poquito acerca de lo que pues había sido dos los espías y lo que habían hecho los espías pues podemos ver que definitivamente pues ellos cuando han ido a ver todo todo lo de red podrían decir hemos visto la realidad habían gigantes pero pues que han hecho han hablado mal han hablado mal porque pues han dudado del eterno el eterno les había dicho que podrían y que debían pues ir y destruir pero ellos no no habían querido hacer eso sino que todo lo contrario pues lo que habían hecho básicamente era pues dudar del eterno y de esa manera han hecho pecar a todo a todo el pueblo entonces qué significa eso que nosotros pues no debemos tener esa mirada eso es la shonjara también por lo tanto pues nosotros debemos volver a decir la palabra y empezar a tener una lengua pues una lengua pues una lengua nada shon jacodesh algo importante que de verdad pues no no contaminemos con nuestras palabras con nuestra lengua pues una lengua maliciosa que muchas veces pues viendo una cosa nosotros simplemente le aumentamos nuestra opinión y pues como había pasado de verdad con los espías pues decimos que si en la tierra hay gigantes en la tierra pues hay un gran fruto ahí pues de verdad fluye la leche y fluye la miel es es cierto pero hay gigantes y hay cosas que no la vamos a poder conquistar vamos a morir aquí en el desierto y vemos que el eterno pues ya les había prometido entregarles esa tierra antes de que ellos la vieran antes de que ellos la conozcan que siquiera pues ellos se imaginen cómo era él ya les había prometido entregarle pero pues por sus ojos y hay incluso un ojo contaminado un ojo malicioso el ayin hara pues empiezan a ver las cosas de forma distorsionada dejando de creer en el eterno simplemente pues se dejan guiar por sus sentidos y empiezan a poner ahí sus opiniones sus propios comentarios cuando dicen no la vamos a poder conquistar y ese era un gran problema porque el eterno ya les había entregado la tierra la orden que les había dado era que vayan y tomen posesión de ella y eso es lo que ellos tenían que hacer pero vemos que pues por andar ahí siguiendo a sus sentidos a sus emociones a sus propias palabras y a sus propios pensamientos pues no se quedan simplemente ahí sino empiezan a contaminar a todo el pueblo israel cuando pues traen su reporte y dicen que incluso llorando incluso quejándose y empiezan a decir es una tierra de gigantes y nos van a matar nos van a comer somos como langostas y empiezan a reclamar empiezan a quejar y con pues esa esa lengua empiezan a inflamar empiezan a incendiar a todo el pueblo de israel y vemos que esto les desagrada al eterno había llegado a contaminar tanto pero tanto a todo el pueblo de israel pues que al final todos terminan terminan cosechando eso que habían dicho eso que habían creído esas palabras que ellos habían tragado que había salido de su boca pues y ese fruto pues ellos habían comido porque al final ninguno de ellos logra entrar a la tierra prometida porque eso es lo que ellos habían creído y es lo mismo que nos pasa a nosotros si nosotros decimos no voy a poder no que eso está mal que esto no sirve que yo no sirvo que mi vida ya no tiene sentido pues al final pues vamos a terminar teniendo una vida sin sentido porque eso es lo que estamos diciendo eso es lo que esa es la forma en la que estamos incendiando con nuestra lengua nuestra vida nuestra mente nuestros pensamientos y al final pues ese es nuestro futuro eso es lo que hacia donde nosotros estamos yendo y eso es lo que tenemos que entender cuán importante es la palabra cuánto nosotros podemos afectar y no solamente a nosotros sino incluso a muchas pero muchas personas que pues están a nuestro alrededor a nuestra familia a nuestros parientes tal vez a nuestros vecinos con todas las personas con las que hablamos pues vamos incendiando esta creación lo vamos incendiando pues a las a las demás personas y es algo que tenemos que entender el eterno quiere que cambiemos esa forma de hablar ya quiere que dejemos de incendiar esta creación de seguir contaminando de seguir teniendo esos esa mirada maliciosa y que de paso sobre eso en empecemos a tener una lengua maliciosa una lengua maligna es la shonjara que de verdad por mucho tiempo nos hemos estado contaminando y hemos estado contaminando toda la creación del eterno y eso es lo que ahora quiere que cambiemos eso es a lo que debemos denunciar a todos esos pensamientos malos a esa incredulidad pues que de verdad tal vez queremos ser realistas supuestamente según nosotros pero no se trata de enfocarnos en la verdad en lo que el eterno dice en su palabra es la única verdad es la verdad pues que está por encima de cualquier cosa la única verdad absoluta que nosotros tenemos que decir que nosotros tenemos que ver y eso es lo que deberíamos hablar llenarnos de las palabras del eterno y decir esas palabras de continuo así como lo decía pues david que todo el tiempo va a estar esas palabras en nuestra boca y cuando lo decía también a josué que de día y de noche pues él iba a meditar en su palabra y la iba a decir y la iba a repetir hasta que de verdad pues todo esto que estamos diciendo todas estas palabras que estamos diciendo una y otra vez se hagan vida en cada uno de nosotros así como había pasado en la creación del eterno pues daba la orden y la palabra se hacía esto se realizaba de la misma forma nosotros tenemos que entender que si nosotros creemos esta palabra si nosotros la decimos con fe pues también esto tiene que tiene que tiene que tiene que transformar nuestra vida si nosotros decimos que si podemos hacer las cosas por medio del mesías por medio de yeshúa jamashía pues entonces las tenemos que hacer las tenemos que poder hacer siempre y cuando esté esto pues respaldado por la voluntad del eterno siempre y cuando sea esa la voluntad del eterno y eso es lo que tenemos que pues hacer cada día cambiar nuestra forma de hablar cambiar nuestra forma de pensar y que de verdad pues nuestro nuestro hablar ya no sea maligno sino al contrario sea un hablar según la voluntad del eterno un hablar un hablar santo como lo decía zamparo que pues de verdad nuestras palabras sean de bien sean de bendición que en lugar de dar muerte puedan dar vida esto es bien importante lo que acabas de decir que en lugar de dar muerte de vida pues creo que ignoramos el poder de las palabras y pues muchas veces lo hacemos y especialmente cuando pues empezamos a ver todo este asunto nos damos cuenta de algo que hay momentos en que podemos de verdad de verdad dar vida a una persona porque puede estar esa persona muy caída muy pues este quizás triste quizás con un alma encarcelada y llega un momento en el que pues tú hablas de parte del eterno porque pues alguna vez explicábamos esto pues todo lo que llega a nuestra cabeza pues sólo tiene dos fuentes por eso no no es que pues uno va teniendo muchas fuentes no si bien pues hay muchos canales en realidad por los que llega la información pues puede ser por la tele por una persona todo pero si son dos solamente dos fuentes o está pues el eterno el adon o está pues hasta no no hay otra y por lo tanto pues cuando sale algo pues muchas veces nosotros no filtramos absolutamente nada y y dejamos que entre dentro de nuestro corazón y de ahí adentro desde lo más profundo empieza a salir cosas pues de de maldad de tal manera que sin darnos cuenta pues estamos matando a las personas y lo estamos haciendo porque pues les decimos alguna palabra y y es una palabra que llega a lo profundo y podemos pues lograr que esa persona de verdad tenga pues un momento un shock quizás así de de ver las cosas de diferente manera y hemos afectado absolutamente todo eso pero también pues también podemos dar vida por medio de la palabra y ese es un problema al final porque pues deberíamos definirnos no puede una fuente puede ser doble no puede dar agua dulce y agua salada a la vez o agua amarga en este caso pues no puede ser que las dos cosas se estén teniendo y y porque es eso que normalmente pues dentro de nosotros tenemos muchos tenemos pues quizás celos otros contiendas disensiones que tantas cosas que están dentro de ahí adentro del fondo es de donde va saliendo todo esto por eso es que es necesario que nosotros veamos este asunto de de lo que tenemos muy adentro porque lo que está saliendo por nuestra lengua pues es solamente el producto de lo que está dentro y a veces nos olvidamos yo creo que pues entonces en este día hay que tener mucho cuidado con lo que metemos adentro si bien existen una diversidad de canales pero pues de donde viene y es es pues aconsejable y pues creo que es parte de lo que debemos hacer es agarrar todas las palabras todas absolutamente todas las que tenemos y ponerlas delante del eterno ponerlas pues allí y compararlo con lo que dice la palabra del eterno compararlo definitivamente compararlo y ver si lo que estamos pensando está pues acorde a la palabra del eterno o no está acorde a la palabra del eterno es tan simple como hacer eso pero pues a veces nosotros creemos en tantas cosas que las damos por sentado alguna vez decíamos pues por ejemplo hay muchas personas que dicen si no trabajo no como en serio eso dice la palabra no será eso también la shonjara no será eso también parte pues de tener una lengua pues maligna porque que dice la palabra del eterno que dice la palabra del eterno entonces tenemos que buscar la palabra del eterno y la palabra del eterno dice miren las aves del cielo no no trabajan y la pero pues yo les proveo entonces qué ocurre con esa persona que ocurre con la persona que piensa así o que tiene ese tipo de pensamiento hay algo que está mal dentro entonces pues por lo tanto pues lo que está saliendo que aunque parece pues a su parecer parece muy bueno en realidad está contaminadísimo el problema es que hay más cosas que para nosotros son súper normales en esta vida que no están en la palabra del eterno que nos dice la palabra del eterno conforme por ejemplo cuando alguien se enferma pues que es lo que tenemos que hacer y que nos dice pues nos dice busquen un rápido un especialista a quien debemos buscar no nos dice acaso la palabra del eterno que pues por sus llagas hemos sido sanados y pues y así hay un montón de cosas que nosotros pues normalmente nos remitimos a lo que la sabiduría externa tiene y muchas veces hablando por lo que la mayoría dice y no entendemos lo que dice la palabra del eterno y muchas veces es porque no le creemos realmente no le creemos realmente no no estamos haciendo la voluntad del eterno entonces pues en nuestra vida pues existe mucha la shonjara de muchas cosas y una de las cosas que que nos dice pues la palabra y que debemos tomar muy muy en cuenta es que por cada palabra por cada palabra que estamos diciendo vamos a dar cuentas al eterno y eso es grave eso es realmente grave va a llegar un momento en el que vamos a tener que dar cuentas y porque estamos hablando de esto ahora porque pues estamos a punto de entrar en un tiempo de fiesta en un tiempo pues precioso en el que pues es como una auditoría pues estamos preparando para eso para lo que el eterno va a decirnos y pues ahí también pesan pesan muchísimo las palabras es que las palabras no se las lleva el viento como alguno diría pues no son pesadas son pesadas no es que pues y se van no mucha gente dice pero las palabras ha dicho no más por decir no más he dicho no era en serio pero pues no es así es que no somos carnalitos somos espirituales y lamentablemente pues a veces no nos damos cuenta que pues nuestras palabras están matando a las personas y que pues mucho de lo que estamos pensando no está no está acorde pues con con lo que dice el eterno está en contra y eso es la shonjara algunas personas piensan que pues la shonjara solamente es solamente es pues aquello de decir quizás es una mala palabra y demás no la shonjara es mucho más profundo y ahí hay una historia que pues no me canso de contarla y que nosotros le hemos vivido le hemos vivido muchas veces cuando pues un hombre llega de donde una pastora que pues este hombre había recibido un diagnóstico pero tremendo tremendo porque le habían dicho de que pues estaba con una enfermedad terminal y de repente pues cuando va donde la pastora pues él va todo amargado todo todo contrito todo pues todo con muchas cosas en el corazón y empieza a hablarle y cuando le empieza a decir es que mi papá tenía esto y mi abuelito tenía esto y se han muerto y me han detectado esto entonces la pastora le mire y le dice dígame la verdad y el otro comienza a decirle a mi amor y le vuelve a gritar la pastora dígame la verdad y el otro comienza con este dígame la verdad y pues al final que le pega en los oídos y cuando le pega en los oídos le dice pero y le agarra pues de la cabeza le dice esta es la verdad la verdad es que jesús muerto por ti y él te ha curado y por sus llagas eres curado pero esto ha entrado tan profundamente esta palabra ha entrado tan hasta adentro tan hasta lo profundo que pues el hombre no ha muerto y pues todos los exámenes después han salido pues totalmente sin sin enfermedad porque porque pues había llegado a la palabra y eso es algo real nosotros lo hemos visto en muchos de los casos de hecho pues toda la familia toda mi familia en realidad no estaría en este momento vivo si no hubiéramos visto esta palabra en acción de declarando lo contrario a lo que estaba sucediendo a lo que físicamente estaba pues ni aún el bicho podía tocarnos por ese asunto sea pues ha pasado y obtener que salir simplemente hemos visto todo eso por eso es que entendemos el poder de la palabra y en muchas cosas por eso es que pues les hablamos de esto por eso es que les decimos que es un tiempo de verdad para limpiarnos y a veces se nos olvida porque a veces pues nos quedamos con ahí está pasando esto ahora que voy a hacer y nos olvidamos nos olvidamos de lo que el eterno nos está mostrando y más que nunca este es un tiempo en el que nosotros tenemos que vivir vivir en lo sobrenatural porque pues hay mucha gente que el día de hoy está tan contagiada con con todo lo que está diciendo el mundo que pues lamentablemente por su misma palabra pues va a ir va a ir teniendo todo lo que está lo que está diciendo y pues entendiendo todas estas cosas no podemos dejarnos dominar por todo esto no podemos dejarnos dominar no podemos pues usar nuestra lengua así por así así como si fuese pues simplemente una broma simplemente un chiste o una palabra que no le afecta a nadie a nadie sino es algo importante cuánto podemos afectar cuánto daño puede provocar a toda la creación cuánto incluso nosotros mismos nos podemos enfrascar en nuestros conceptos por andarnos repitiendo una y otra vez tal vez que no podemos que no servimos que esto tiene que ser de esta manera que esto es así yo tengo la razón y pues al final nos quedamos ahí enfrascados ya no nos movemos a ningún lado porque así lo hemos decretado así lo hemos dicho así lo hemos lo hemos dicho con nuestra boca con nuestra lengua así hemos dicho las cosas y eso es lo que tenemos que entender el eterno quiere cambiar nuestra forma de pensar quiere cambiar nuestra forma de hablar es algo muy importante que nosotros sepamos lo que estamos diciendo que nuestra lengua pues esté conectada esté tomada por el espíritu santo para lo que salga de nuestra boca pues no sean maldiciones sino sean bendiciones hay algo importante si vemos el libro de proverbios en el versículo capítulo 10 versículo 11 dice la lengua del justo es manantial de vida y eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que tenemos que entender el eterno quiere que sus palabras de vida sus aguas de vida pues fluyan por nuestra boca fluyan por nuestra por todo nuestro se salgan de nuestro corazón salgan de nuestro espíritu y pues puedan dar vida a las demás personas por eso pues es importante que entendamos si de verdad queremos servirle al eterno si de verdad queremos hacer las cosas como a él le agradan entonces pues vamos a permitir que sus palabras fluyan pero nos dice el todo el versículo completo la lengua del justo es manantial de vida pero la destrucción cubrirá la boca del perverso y eso es lo que no entendemos muchas veces simplemente pues hablamos perversidades hablamos cosas malas hablamos cosas que pues no están bien delante del eterno y al final pues terminamos que en lugar de que sea un manantial de vida pues nuestra boca termina siendo un un manantial de perversidades y eso es algo que tenemos que cambiar es algo que necesitamos reconocer tal vez por mucho tiempo pues hemos dicho las cosas por decirlas hemos dicho las cosas simplemente por 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 llenar vacíos y es algo que necesitamos cambiar necesitamos reconocer que si no es el eterno el que nos ayuda si no es él el que pone las palabras en nuestra boca pues entonces vamos a seguir hablando perversidades vamos a seguir hablando y cosas malas vamos a seguir contaminando la creación es tiempo de cambiar es tiempo de renunciar a todas las cosas que que tal vez creíamos que pensábamos que tal vez imaginábamos y asumíamos que estaba bien pero ahora necesitamos entregarle nuestras palabras al eterno ahora necesitamos entregarle todo nuestro ser todos nuestros pensamientos para que a partir de ahora por nuestra boca no vayan a fluir perversidades no vayan a fluir cosas malas cosas negativas ni malas noticias sino al contrario pueda fluir esta agua de vida importante que fluya esta agua de vida pues en nuestra vida y pues ya llegamos también al final del programa yo creo que pues vamos a orar en este tiempo pidiéndole al eterno que de verdad por nuestra boca pues nos salgan palabras de muerte sino que salgan palabras de vida porque pues eso es muy muy importante para cada uno de nosotros esto es pues muy muy importante que lo hagamos en este tiempo porque si nosotros no le permitimos al eterno pues que él fluya por nuestra boca que hable pues de verdad pues de quien estamos dando la palabra de quien estamos diciendo las palabras que estamos hablando en este tiempo así que pues ya en esta noche daniel tu despedida y pues ya y oramos es tiempo de que entendamos de que recordemos que el eterno nos está llamando a una transformación pues total completa que no solamente nuestras palabras sean bonitas que nuestras palabras sean amables y que por dentro pues todo nuestro corazón siga pudrido que por dentro nuestros pensamientos sigan mal sino él quiere renovar todo por completo y para eso necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo que sea de verdad él el que nos vaya a llenar de sus palabras que sea él el que vaya a cambiar nuestra forma de pensar nuestra forma de ver las cosas tal vez hasta nuestra nuestra forma de mirar está mal tal vez todo eso está afectado pero él quiere transformar todo él quiere cambiar cada cada pensamiento que tenemos cada sentimiento que tenemos cada emoción incluso que hay dentro de nosotros quiere que sus palabras fluyan a través de todo nuestro ser para que cuando nosotros nos llenemos de estas aguas de vida entonces también vayamos a hablar de estas aguas estas palabras de vida también vayamos a sanar corazones también vayamos a a restaurar vidas pues con las palabras que van a fluir a través de nosotros y eso es lo que tenemos que permitirle al eterno más en este tiempo de teshuva más recordando que el eterno nos está llamando a su camino y pues también nuestra nuestra vida todo nuestro ser todos nuestros pensamientos pues también tienen que ir por este camino también tenemos que reconocer que pues nos hemos desviado con nuestros pensamientos con nuestros sentimientos pero ahora el eterno quiere restaurar todas esas cosas por eso es importante que dejemos de inflamar de incendiar la creación de incendiarnos nosotros mismos de quemarnos nosotros mismos y que de verdad permitamos que es el espíritu santo el que nos llene de sus palabras muchas bendiciones hermanos de verdad que pues eso es importante en este tiempo que no estamos la rueda de la creación ha sido que donde están allí donde pues están cada uno de mis hermanos les pedimos que agachen la cabecita y que pues de verdad vayamos a orar y vamos a decirle padre amado padre bendito del cielo señor en este tiempo nos acercamos a ti en el nombre de jesús todo agradecido señor por todas las cosas que que estás haciendo para llamar de nuestra vida bienvenido eres precioso amado espíritu santo a nuestra vida cada uno de nosotros te pedimos señor que en este tiempo tú nos enseñes a hacer tu voluntad nos ayudes nos guardes señor y nos enseñes de verdad a cambiar en el nombre de jesús nos acercamos a ti te pedimos señor que de verdad tengamos un corazón un corazón que te tema un corazón que te agrade un corazón que haga tu voluntad un corazón que haga todo lo tuyo padre bendito del cielo te pedimos en este tiempo que tú nos ayudes señor que tú nos enseñes que tú nos guardes papá que tú estés señor en cada uno de nosotros tocándonos guardándonos señor padre te pedimos en este tiempo que de verdad podamos cambiar señor esa fuente señor que tenemos adentro que no sea escuchando al enemigo señor sino que es escuchándote a ti perdona señor a tu pueblo porque durante mucho tiempo no he entendido que la palabra tiene poder aunque muchas veces quizás hemos escuchado señor esto no entendemos en el día a día señor hablamos de nuestro corazón hablamos de boca para afuera señor hablamos cosas que no te agradan pensamos señor que nuestra palabra pues está simplemente así por afuera pero hoy entendemos papá que tú tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros que en este tiempo señor tú nos estás transformando nos estás guiando y que tú señor quieres hacer las cosas diferentes en este tiempo señor para cuando lleguemos a tu presencia señor queremos papito amado llegar señor tal cual señor tú quieres que lleguemos papito amado te pedimos señor con todo el corazón que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder bienvenido eres precioso amado espíritu santo a nuestras vidas bienvenido eres este lugar bienvenido eres señor a cada una de las familias que están en este lugar te pedimos señor que tú nos enseñes que tú nos guardes te pedimos señor que tú cambies este corazón señor que tú cambies nuestra manera de hablar a un señor nuestra manera de hacer las cosas padre te pedimos señor con todo el corazón que en este tiempo señor tú pongas señor el querer y el hacer cambia señor este corazón señor que muchas veces tiene amargura tiene celos tiene resentimiento no permita señor que sigamos así tu palabra dice señor que tú vas a poner en nosotros un nuevo corazón un corazón que te sirva un corazón que te tema un corazón que hable de lo tuyo ayúdanos padre amado porque durante mucho tiempo señor hemos estado hablando palabras que no te agrada durante mucho tiempo señor hemos estado diciendo cosas que no están en tu voluntad padre perdónanos señor perdona tu pueblo perdona tu iglesia perdona cada uno de nosotros padre perdónanos señor perdona señora cada uno de nosotros papá por todas las cosas que hemos estado haciendo perdona señor perdona a tus hijos padre amado porque porque mucho tiempo señor no hemos cambiado esa lengua señor hemos seguido teniendo esa lengua maliciosa padre en este tiempo te pedimos con todo el corazón señor que tú nos enseñe señor a cambiar que tú nos enseñe señor a ser transformados que cambies este corazón este corazón de piedra por uno de carne por uno que te tema por uno que te alabe por uno que esté señor dispuesto a hacer tu voluntad te pedimos perdón papito santo por todas las cosas que hemos pensado que hemos hecho señor que que hemos estado haciendo señor te pedimos perdónanos señor en este tiempo que tú nos ayudas que tú nos enseñes que tú nos guardes papá ayúdanos padre amado ayúdanos señor a ser de manera diferente papá que cambiemos nuestra manera de pensar de hablar padre hoy reconocemos delante de ti y a veces hablamos señor de nuestro necio corazón señor que decimos cosas que no te agradan perdónanos señor perdónanos por ser tan amargados por ser tan resentidos por no actuar conforme a tu corazón papá hoy te pedimos un corazón que te crea un corazón que te tema un corazón que pueda hacer las cosas que a ti te agradan padre te pedimos señor en este tiempo que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu voluntad con tu poder bienvenido eres precioso amado espíritu santo a nuestras vidas bienvenido eres señor a cada familia bienvenido eres señor a todos los que están en este lugar te pedimos en este tiempo padre amado que tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de nosotros que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu voluntad con tu poder ayúdanos padre amado ayúdanos señor cambia este corazón por un corazón que te tema por un corazón que esté llenito de ti papá bienvenido eres precioso madre espíritu santo a cada uno de mis hermanos ahí donde están en sus casitas bienvenido eres en nuestras vidas señor y que de verdad aprendamos a hablar confiando en ti aprendamos a hablar señor temiéndote padre enseñenos a amar la vida papá a no guardar las cosas malas señor sino a guardar señor nuestra boca para hablar señor solamente lo tuyo solamente lo tuyo papá solamente lo que a ti te agrada para que no hagamos las cosas conforme lo que nosotros queremos sino que tú nos enseñes a hablar tú nos enseñes señor a caminar contigo te pedimos papá te pedimos padre amado que tú señor en este tiempo señor pongas tu mano de poder sobre cada uno de nosotros y nos enseñes señor a hacer tu voluntad con tu poder padre amado padre bendito del cielo señor en este tiempo te pido con todo mi corazón señor que tú cambies mi manera de ver las cosas de sentir señor que pongas señor un corazón contrito y humillado para ti que aprenda a creerte y hablar de lo profundo de lo que tú tienes no de lo mío sino de lo tuyo ya no quiero señor tener una relación jarada que no esté acorde a ti señor que cuando vengas señor puedas encontrar una persona señor cuya lengua señor te agrade papá y que no esté señor inflamando la rueda de la creación señor porque muchas veces señor hablo de maldad hablo de cosas que no te agradan ayúdame señor enséñame guárdame ayúdame papito amado y en el nombre de yeshua tomamos poder y autoridad y oígame bien todo demonio mundo toda potestad demoniaca todo gobernador de las tinieblas toda hueste de maldad que hasta nuestra vida sueltas suelta nuestra vida suelta esta casa sueltas a cada uno de nosotros te vas al abismo en el nombre de yeshua suelta nuestras vidas suelta este lugar suelta cada uno de nosotros en el nombre de yeshua te atamos te echamos fuera sabor en el nombre de yeshua no tiene lugar en nuestra vida no tiene lugar en nuestra familia no tiene lugar en ninguno de nosotros oiganme bien, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo sordo, mudo, enfermedad, en el nombre de Yeshua, sueltan mi vida, sueltan mi familia, sueltan mi casa, en el nombre de Yeshua sueltan mi consciente, mi inconsciente, la línea de represión, mi botálamo, mi memoria, mi servicio, sueltan a mis familiares, en el nombre de Yeshua se van al abismo, no tienen lugar en mi vida, en el nombre de Yeshua, sueltan este lugar, gracias amado Dios, gracias Padre bendito gracias Padre celestial, bendecimos tu santo y precioso nombre, tú eres Rey de reyes y Señor de señores, gracias eterno Dios tuya la gloria, tuya la honra, tuyo el poder y la victoria, gracias Señor, te amamos Padre amado, bendecimos tu santo y precioso nombre gracias Papá, gracias por todo lo que tú nos das, bendecimos la casa de Israel Señor, la casa de Judá, bendecimos a cada persona que esté escuchando Señor, en este tiempo y bendecimos Señor, a cada persona Señor que está en este tiempo ahí Señor y bendecimos tu santo nombre Papá, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria Señor, gracias amado Dios gracias Rey celestial por este tiempo que nos permites estar aquí, te pedimos perdón por las casas Señor por los hijos desobedientes, por aquellos Señor que han hecho las cosas contrarias a ti no queremos Señor tener un corazón así Papá, queremos Señor que vuelvan a volver hacia ti Señor y aún por ellos Señor que vuelvan a tu presencia, que vuelvan a lo que tú tienes preparado Señor y en el nombre de Yeshua también esta noche Papá, te pedimos que tú nos ayudes Señor a hacer tu voluntad con tu poder, que tengamos Señor una lengua que esté gobernada por ti Señor no por Hasatán Señor, gracias Padre amado, también esta noche pedirte Señor que tú cubras el lintel de las puertas y las casas de mis hermanos y que ninguna mortandad entre en sus casas y en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, oiganme bien espíritus humanos ustedes estén atentos a la voz del eterno, en el nombre de Yeshua, oiganme bien espíritus humanos mi Señor Yeshua, les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas porque viene una gran redención de almas gracias Padre amado, gracias Padre eterno, y escúchenme bien cielos, tierra, luna, estrellas ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores en el nombre de Yeshua desatamos a la creación, toda la creación es desatada en el nombre de Yeshua gracias Padre amado, gracias Padre celestial, gracias Rey eterno, tuya la gloria, tuya la honra, tuya el poder y la victoria en el nombre de Yeshua, te decimos a una sola voz, amén, amén y amén gracias Señor, y bueno pues ya, en esta noche también está con nosotros, mi papá gracias Padre amado, gracias que Yahweh es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel. Gracias, papá. Gracias, Dios mío. ¿Cuánto nos alienta, Señor, bendito rey? A ver, vamos a glorificar al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Quién vive! ¡Yesúa! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Más gloria! ¡Más gloria! ¡Más gloria! ¡Gracias, Padre bueno, Padre santo, bendito Dios! Bolivia, te ama, Señor. Bolivia es de Cristo. Bolivia es territorio ungido del Espíritu Santo, mis hermanos. A ver, un grito de júbilo. Gracias, papá. Gracias, Señor. Toda la obra y toda la gloria es para ti, papito Dios. Amoroso rey, bendito es nuestro Señor. Hasta mañana, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Amén, bendiciones. Y bueno, pues que Dios te bendiga, papi. Bendiciones. Y nos vamos despidiendo de todas las personitas que están con nosotros en este día. Vamos a decirles a todos y cada uno que Dios les bendiga. Pues ahí está, pues, la familia Murillo Allala. Bendiciones. Bendiciones, Amparo, Daniel. Sí, así es que les bendiga. Hasta mañana, Shushua. Hasta mañana, David Chito. Hasta mañana, Yeye, Sarita, Benjo. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Shalom. Shalom. Amén. Shalom. Bendiciones. Y bendiciones también, pues, allí a mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, pues, allí a mi hermano Ismael. Muchas bendiciones y a todos los que están con nosotros. Que Dios les bendiga. Shalom a todos. Bendiciones. Bendiciones, allí a Saray, su pandilla. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito. En Yeshua. En Yeshua. Shalom. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Shalom. Amén. Bendiciones. Y bendecimos, pues, allí también a la familia Lima Guayas. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, pues, a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Bendiciones también a la familia y a la campos. Bendiciones. Bendiciones, Amparo. Bendiciones. Igor, Daniel, Marta, Jaime. Que Dios bendiga grandemente. Cada vida. Hasta mañana. En Yeshua. Shalom. Hasta mañana. En Yeshua. Muchas bendiciones. Bendiciones. A cada uno de ustedes. Bendiciones. Que Dios les bendiga, Belén. Edwin Nino. Que Dios les bendiga. Shalom. Amén. Shalom. En Yeshua. Shalom. En Yeshua. Shalom. En Yeshua. Bendiciones. Bendiciones, hermano Ismael. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones, hermano Amparito. Daniel Ligor, hermano Jaime, hermana Martita. Hermanos. Muchas bendiciones. En Yeshua. Hasta mañana, hermanos. Amén. Hasta mañana. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y saludamos, pues, a todas las vidas que están con nosotros. Muchas bendiciones ahí a todas las familias. Tenemos ahí a la familia Lima Guayas. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones también ahí a la familia Guayas Canaviri. Que Dios les bendiga. A la familia Paredes Guayas. Bendiciones. También, pues, ahí a la familia Choque Paredes. Bendiciones. Bendiciones. Chambi Paredes. Perdón. Bendiciones. Bendiciones, pues, a cada una de las familias que están con nosotros. A la familia Gómez Quispe. Bendiciones. Familia Gómez Quispe también. Que Dios les bendiga. Bendiciones también a familias. A mi hermana Eli. Pues, a Belén. A Alanis. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones. Bendiciones también ahí a la familia Lopestito. Que Dios les bendiga. A mi hermano Luisao. Bendiciones. Tía Luisa. Bendiciones. Bendiciones también a la familia Quispe Cosío. Bendiciones a cada una de las familias que están con nosotros. A Helen Pérez y sus hijos. También bendiciones. Allí en La Paz. A la familia Jata Cosío. En Chayapata. Tía Juanita. Bendiciones. Bendiciones también a tío Lucho. Tío Lino. Tío Cocolizo. Tía Lucy. Tía Mari. Tía Hilda. Que Dios les bendiga a toda la familia Carlos Gómez. Bendiciones. Bendiciones también para la familia Cocatola. La familia Lobo Lojo. La familia Choque González. También bendiciones. Bendiciones también allí. A cada una de las familias. La familia Callaguara. En Cochabamba.